muy buenos días son las 6 y 15 de la mañana hoy es 24 de abril de 2024 el día de ayer se lanzó la versión 40 de fedora linux ya hice varios vídeos e hice un directo haciendo la instalación de fedora linux el spin es way el día de hoy vamos a hacer la instalación de el spin con i3 windows manager así que le haría aquí clic en la última versión y bajamos recordar que fedora linux su versión digamos oficial es la versión fedora word station que viene con el entorno de escritorio genón pero como saben este canal se ha especializado en gestores de ventana así que vamos fedora spins aprenda más y aquí tenemos los escritorios alternativos de fedora linux tenemos kde plasma xfce cinnamon mate con compis y aquí está fedora i3 un gestor de ventanas tipo mosaico así que le daríamos clic en descargar ahora y aquí tenemos fedora i3 spin 40 lanzado ayer martes 23 de abril de 2024 y le daríamos clic aquí en descargar por supuesto ya antes de empezar el vídeo ya le había dado descargar y aquí ya lo descargue fedora i3 live una imagen iso de 1.6 5 gigas descargado hace 10 minutos entonces vamos a empezar con la instalación de fedora linux spin fedora i3 spin 40 y voy a hacerlo en una máquina virtual que tengo con birman ayer gestor de máquinas virtuales está un poco blanco pero virtual machine manager versión 4.1.0 entonces vamos a crear una nueva versión por ejemplo ayer los directos que hice eran es mostrando fedora es wey fedora es wey 40 y fedora es wey las dos versiones la versión en la que probé todo el día de ayer y la que hice durante el directo de ayer entonces vamos a crear una nueva máquina virtual aquí le haríamos forward vamos a buscar la imagen hizo que está en descargas y decimos fedora i3 live versión 40 elegir volumen y aquí detectó que es fedora forward vamos a dejarle 6 gigas de memoria ram nuevamente 6 gigas corresponden a 6 gigas corresponden a 6 mil 144 megas dos cpus de los cuatro hilos que tengo disponibles forward y aquí vamos a crear un nuevo archivo que sería nuestro disco duro administrar y lo guardamos aquí en máquinas virtuales vamos a agregar clic en más y se va a llamar fedora 40 y 3 windows manager dejémosle una capacidad nuevamente de 100 gigas y finalizar se está creando el archivo que va a servir de disco duro ok fedora 40 y 3 elegir volumen nuevamente forward y aquí en el nombre de la máquina como tal vamos a dejar de nuevo fedora y 3 windows manager el nombre anterior era el nombre del disco duro y nuevamente aquí le decimos personalizar configuración antes de instalar y finalizar ok el único cambio que voy a hacer aquí es modificar aquí en detalles del hipervisor el chipset es q35 pero el firmware vamos a dejarlo en modo uefi recordar para que esto funcione debemos instalar el paquete o vmf en fin esos son todos los cambios que hago de la máquina virtual le damos clic en aplicar y aquí le damos instalar o iniciar la instalación la máquina virtual está siendo creada en estos momentos el alojamiento y aquí ya debemos tener el grupo de instalación inicial entonces un segundo vamos a dejar esto a pantalla más grande vamos a pasar esto al número 5 y aquí ya estamos entonces iniciar fedora y 3 live 40 o probar el medio de instalación o un troubleshooting clic en el de arriba start fedora y 3 live 40 vamos a dejar esto también a la pantalla completa ahí ya quedamos pantalla completa y ahora sí le daríamos aquí enter y vamos a ingresar a la versión en vivo live de i3 windows manager y vamos a utilizar el instalador anaconda para instalar y 3 windows manager fedora 40 y 3 spin y como el día de ayer hice la instalación en durante el directo la instalación de sway que es otro gestor de ventanas la idea de ahora sería hacer otro directo y hacer el directo probando o verificando cómo o haciendo una comparación entre i3 y es way ok estamos ingresando a i3 y lo primero que encontramos es la primera configuración o la configuración que va a ser i3 y aquí lo primero que dice es que si deseamos que se cree un archivo de configuración que va a quedar en el home punto config i3 config y damos un enter para que si se cree el archivo y algo adicional es que vamos a dejar la tecla que tiene el logo de windows como la tecla que sea la tecla principal para crear los atajos de teclado de nuevo le damos enter para dar los atajos de tecla ok perfecto aquí tenemos y 3 lo que vi ayer era que en la versión de es wey me aparecía aquí una pequeña ventanita diciendo cómo tenía que empezar la instalación en el de en este no aparece absolutamente nada vamos a dar super y enter para ver si abrimos un emulador de terminal super y enter y aquí es donde está dice por favor escriba life ins y presione enter para empezar el instalador en el de ayer que provee es wey supuestamente estaba configurado configurado rofi es decir podíamos dar super id sería algo similar es decir aquí con super id aunque esto es de menú con super id podríamos buscar aquí instalar entonces vamos a pasarnos primero al escrito vamos a cerrar esto entonces lo que voy a hacer es dar super id para que se abra de menú y aquí debo dar life ins este life ins y damos enter y aquí se va a abrir el instalador anaconda se llama ok nuevamente bienvenidos a fedora 40 español español imagino que la instalación o el proceso de instalación va a ser muy similar a lo que expliqué ayer en en sway pero de todas formas damos clic aquí en continuar lo explicamos entonces solamente tenemos que cambiar es obligatorio cambiar lo que está en rojo lo de más lo podemos dejar quieto destino de la instalación vamos a dejarlo así el disco de 100 gigas y que se haga un particionado manual automático aquí está pensando y ya está creación del usuario entonces nuevamente vamos a dejar el nombre del canal y aquí en el nombre del usuario vino sin casa y aquí algo que no no había visto antes es que yo podría dejar marcado aquí añadir privilegios esto siempre ha estado añadir privilegios a esta cuenta para que pueda dar comandos con sudo pero esto si quisiéramos podríamos dejarlo aquí desmarcado y no tendríamos que dar una contraseña solo para aquellos que ni siquiera quieren dar la primera contraseña o el primer password de nuevo lo normal es dar aquí nuestra contraseña la que queramos pero para efectos de este vídeo vamos a dejarlo aquí sin contraseña entonces todos los comandos que demos con sudo y cuando ingresemos al al entorno de escritorio o al gestor de ventanas no me va a pedir el password ok y como dejamos que el usuario como tal puede dar comandos con sudo aquí no es necesario configurar la cuenta de root y empezaríamos comenzar la instalación aquí son las 6 27 de la mañana esto por supuesto está editado y va a quedar a máxima velocidad la hora como tal son las 6 27 aunque aquí abajo en el menú de i3 en el en la barra de i3 dice 7 y 27 no se empieza desde bogotá la pasión no se habla se aflaza y en luz es mi bandera mi razón tutoriales y configuración y misión el código por horas inceptar en mi teclado la libertad está software libre mi mantra mi guía en cada línea de código la alegría ventanas cerradas ventanas abiertas en un mundo el tímido despierta con unidad unidad con vida compartiendo saber juntos exploramos sin temer desde la terminal el poder es real a la línea centras a un hombre que no se va a Bogotá mira con el sonido del teclado que retume la libertad en cada estado al pasado ok 6 37 terminó la instalación aquí le daríamos clic en finalizar la instalación se termina el instalador y tenemos que apagar como tal nuestro equipo o reiniciarlo entonces para eso damos mayúscula la tecla que tiene el logo de Windows y se abre esta barra amarilla de aquí que dice presione o clic aquí en exit para salir del gestor de ventanas y vamos a quedar nuevamente con el display manager aquí ahora si apagamos o reiniciamos restart desea reiniciar correcto por lo que vi creo que ese es la idm el display manager la idm en cambio cuando utilice sway creería que era sddm no estoy seguro pero bueno aquí ya está arrancando la instalación que acabamos de completar fedora linux con el kernel 6.8.5 raya 301 fedora core 40 fedora 40 ok ok algo curioso es que aquí en la parte de arriba dice localhost live ayer cuando hice el directo me sorprendió porque creí que otra vez estaba en la versión en vivo pero simplemente es que estas opciones no las cambiamos durante la instalación entonces nuevamente vista pantalla completa y aquí linux en casa iniciar sesión y vamos a empezar con y 3 windows manager y nuevamente este script de configuración inicial lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer aquí abajo es y 3 bar es decir es una voz una barra propia del gestor de ventanas y 3 se podría configurar pero ahí ya está funcionando entonces tenemos super y enter es decir super es la tecla que tiene el logo de windows y aquí abrimos un emulador de terminal y lo primero sería dar sudo dnf update para actualizar mi sistema y normalmente escribiríamos aquí la clave de nuestro usuario pero como configure para que no pidiera una clave estamos al puro estilo de windows ok aquí entonces se van a instalar 6 paquetes se van a actualizar 219 paquetes nuevos y aquí le decimos que si una s y enter observar observar todo el historial de paquetes que se van a actualizar by wire vi algo de python gtk cubes ok enter tecla s y enter para actualizar el sistema siguiendo con la hora que ya tomó ahora sí la hora local de bogotá 642 esta barra que está aquí en la parte de abajo es la barra y 3 bar y tenemos que tener instalado tanto y 3 bar como y 3 status y 3 con y 3 status se llenan todos los datos de la barra también podríamos cambiar esta barra por la barra por poli bar es otra que también utilizo podría ser aunque la información que está aquí se me hace completa que es casi que lo necesario aquí por ejemplo dice no battery porque estoy precisamente en una máquina virtual está la ip ip interna 192 168 122.43 el wifi dice down porque no está funcionando esto 93.9 gigas debe ser espacio libre del disco duro de 100 gigas 517 megas lo que se están utilizando memoria ram me imagino 5.1 gigas no sabía que es en fin ya se terminó la descarga de los 225 paquetes y ahora va a empezar la instalación ok terminó la instalación o la actualización de mi sistema de fedora aquí dice que también se actualizó el kernel de la versión en fin actualizado el sistema vamos a empezar con el ritual de neofets sudo dnf install neofets sudo dnf install neofets y nuevamente se van a instalar 17 paquetes nuevos ok entonces vamos a dar aquí un exit y voy a hacer un primer reinicio o un reinicio del sistema para ver cómo arranca o para hacer el ritual de neofets como es debido cuánto consume tan pronto arranca mi sistema entonces para empezar para apagar el sistema tenemos que dar mayúscula y la tecla que tiene el logo de windows y e y nuevamente se nos abre esta franja amarilla le damos y es para salir de i3 y quedamos nuevamente en el display manager que por lo que veo es i3 es la idm aquí le decimos vamos a darle apagar directamente para empezar desde cero ok y nuevamente le damos clic aquí en play y nos va a aparecer el grupo de nuevo gestor de arranque group de nuevo vista pantalla completa aquí tenemos entonces como ya actualizamos tenemos dos kernel un kernel versión 6.8.5 raya 301 y el nuevo kernel 6.8.7 raya 300 clic en enter perdón enter para empezar aquí y nuevamente enter aquí está entonces empezaríamos super y enter aquí siempre me ha sucedido este error en sway me dio el mismo error en fin neofets tenemos entonces fedora fedora linux 40 o 40 en el kbm qmu kernel 6.8.7 raya 300 el aptime dice 42 segundos tenemos resolución 1280 x 800 el windows manager sería i3 estamos utilizando el emulador de terminal xfce 4 terminal ok y estamos empezando con 369 megas el uso de la ram daríamos aquí un free menos h aquí si ya está configurado en español free menos h el teclado está en español a diferencia de sway la prueba que hice ayer venía en inglés free menos h y df menos h y vamos a dar un ls vlk el sistema o el particionado automático ha creado tres particiones vda1 vda2 vda3 y también podríamos dar un ls vlk menos f vda1 es de tipo fat32 para el boot efi vda2 de tipo ext4 para el boot y vda3 de tipo vtrfs y tiene dos subvolúmenes la raíz y el home perfecto lo que sigue sería o lo que quiero hacer sería comparar los dos las dos instalaciones la que se hizo con sway comparada con la que se hizo con i3 de lo que he visto es que podemos abrir aplicaciones con super id y aquí en la parte de arriba se lanza esto es de menu aquí podríamos abrir firefox debe estar abriéndose firefox por primera vez ahí está saltar y saltar y empezar a navegar perfecto entonces para i3 windows manager tenemos disponible i3 windows manager tenemos una página oficial i3 improve tiling windows manager y aquí podemos ingresar a la documentación docs users guide y aquí en i3 tenemos toda esta guía de usuario super completa en inglés pero muy completa y tenemos por ejemplo estos atajos que están aquí excelentes muy similares a los que habían en en sway de hecho la prueba que hice ayer era con esta con estos mismos layouts quiero ver si ok aquí si están funcionando tal cual los atajos que vienen por defecto entonces para abrir otra terminal super y enter si abrimos otra super y enter perfecto en fin si estamos aquí y queremos que se abra otra terminal pero en la parte de abajo creo que tenemos que dar antes split vertical super y v creo y luego super y enter y se abre en la parte de abajo es decir este es un tiling window pero en forma manual no no en forma automática porque si le damos otra vez super y enter y super y enter van a seguir abriéndose de esta forma porque escogimos que se abrieran todas así en forma apilada creo que podría focus para con super y ya escogía todas y las cierro todas al tiempo en fin bueno me estoy recordando ya los atajos de teclado entonces el siguiente paso como tal sería verificar lo que hice o la instalación que hice de sway comparada con esta de i3 y adicional tendré que configurarle algunas cosas por ejemplo configurarle rofi creo que no hay nada más algunas cosas entonces para salir instalarle algo para c linux debe ser algo de seguridad apagamos y salimos lo que seguiría sería comparar la instalación que hice con sway y las aplicaciones que se utilizan en sway de nuevo sway funciona con wayland e i3 es muy similar y funciona con xorg pero bueno terminamos por hoy